Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy estamos una vez más en el EDC. Estamos aquí con... Conmigo. Exacto, con Toño. Este está aburrindo una linda tradición. Y pues, vamos a darle. Y al rato, vamos a ir con DJ Tiesto. Set. Tiesto. Set. Tiesto. Set. Tiesto. Set. Tiesto, Tiesto, Tiesto. Set, set, set. No, vamos a ir a ver a Tiesto. Que no, es esto. Jajaja. Tiesto, 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 Tiesto. I, no, I, 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 I don't want nobody, me, me, me. No, no, no. No, no... No, no, no. Ahorita acabamos de ver a Joy Ryder Ryder Y ahorita vamos a ver a Ray Val 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 Ray Val